Tenés lío ahí, ¿no? Hay un lío. Hay un lío. Voy a tratar de no hacer lío, pero hay lío. Varios, además, te digo. Para mí tenés muchos frentes abiertos. Sí, primero. La buena noticia o mala noticia según la repercusión que tenga, veremos qué es lo que pasa con el ministerio y con algunas cuestiones más. Práctica de fútbol aquí en Ezeiza. Primera. Desde que volvieron los entrenamientos el 10 de agosto, primera vez que aquí en el predio de Ezeiza, cancha 1, práctica de fútbol, iremos averiguando a lo largo de TNT Sport Radio cuál es el once que más se sostuvo a lo largo de esta práctica, pero hay práctica formal de fútbol. Bienvenida a Ezeiza, porque era algo que el cuerpo técnico deseaba hace mucho tiempo y que cualquier equipo de fútbol necesita. ¿Ya se puede entrenar fútbol? Sí, sí, se puede, se puede. Así que bienvenido sea para que haya un equipo en cancha, para que esto que hablamos habitualmente al mediodía con Jorge Rinaldi de las diferencias entre lo que es un reducido y una práctica formal de fútbol, que no creo que cambie demasiado, pero suma. Y por algo el cuerpo técnico cuando le preguntaste decían, y es distinto. Es distinto, aunque sea una, creo que el sábado puede haber otra. Aunque sea una, cambia hasta todo lo que tiene que ver con la confianza del futbolista con la pelota. Porque hace movimientos o gestos técnicos que habitualmente en un reducido no hace y le permite... Bueno, otra vez. Ayer también. Este es un día, estamos mal, ¿eh? ¿Puedo seguir, Hernán? Lo dijo Nico al comienzo. Es un contrapeso que nosotros veníamos jugando bien y que de golpe empezó a dar... Es un desbarajuste. No sé, que apareció Felen en escena... No, pero en serio, Hernán, pará, yo te banco mucho, pero... Pero dale, dos días seguidos te pasó. Ah, bueno. El pato le tira la escopeta. Ah, oye, ¿sabes que es una frase que a mí no me gusta decir esa? Se debería dar cuenta solo que no tendría que decir nada, pero... Bien dicho, bien dicho. Bien dicho, Maxi. Pero para ayer le pasó lo mismo. El aire es sagrado. Hoy le pasa lo mismo. ¿Sabes qué hace? Salió a comprar y con el estuvo. Porque está viendo historias de Instagram mientras está el aire. ¿Sabés lo que es eso? Ahí está, mientras está el aire y se dice, ¡Oh, bien! ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? Claro. No, es que no se desarrolla... No. Salió a hacer las compras y venís al aire de una. No desarrolla nunca, Maxi, ese es el tema. Sí, estábamos desarrollados, estábamos contando algo importante. Yo le quería preguntar si se puede jugar, ¿ya se puede jugar para el fútbol, Maxi? Yo no estaba hablando. Maxi, no está autorizado. Y está bien. Y está bien. Basta, ya está, hermano. Basta, basta, basta. ¿Está autorizado o no está autorizado? No, pero no importa. Sí, le autorizó Gallardo. O sea, Gallardo define cuánto es... Gallardo autorizó que había que hacer una práctica de fútbol. Eso es lo que cada uno quiere, entonces. Igual, después, ¿cómo tenés para qué se hizo? Hicieron un 9 contra 9. Ah, bueno, es la palabra de Maxi, la mía, la de Hernán. Después te dicen, no, es un 9 contra 9. ¿Cómo lo verificás? nadie a mí a declarar que no tengo ganas, ¿eh? Para eso, nada. Está todo bien. Pero Maxi Gallardo rompió el protocolo, entonces. Eso que lo digan las autoridades, yo te digo que acá hay práctica de fútbol y en River lo que te dicen es... Hicieron 10 contra 10, Maxi, me dicen, sin arquivo, así que no es práctica de fútbol. Sí, sí. No es práctica de fútbol. Eso iba a contar. Los arqueros en otro sector, en otra cancha, porque los arqueros ya lo hemos contado y creo que el otro día lo discutíamos al mediodía con Jorge. Te voy a decir una cosa, te digo que hicieron una trampa genial. Tigre hizo lo mismo, hizo 10 contra 10, no hizo un sector. No hizo práctica de fútbol. Fútbol reducido, te dice. 10 contra 10. Tomá, a buscarla adentro. Pero eso fue un track inés. Sacá del medio. Tomá, vas a hacer una pavada lo que está aquí. Contra todos. La trampa. Esto está bien lo que hizo River y está bien lo que hizo Tigre. Tigre también. Acá me pasa Fernando Sís. Kessler, Luciati, Prieto, Gallardo, Protti, Román Martínez, Mañín, Facundo Monteseirín, Diego Becker, Nicolás Sanzotre. Los 11 de Tigre. Los 10. Los 10 de Tigre. Entonces arranquemos la fecha del fin de semana. Sí, sí, sí. Debería haber pasado eso. Y bueno, pero el lógico es lo que hicieron. Muy bien por Gallardo. Bueno, perfecto. Felicitaciones a Gallardo y a Gorocito que hicieron lo que hay que hacer, hermano. El Ministerio de Salud te dice, andá a jugar a la Copa Libertad, no hay problema, pero te mandan crudo. Crudo te mandan. Andá así, jugá, jugá. Sin una práctica de fútbol siquiera. Ya no un amistoso. Ni una práctica de fútbol. Está bien lo que hizo. Basta, muchachos. No te pueden decir que sí y no te dan las herramientas para ir así. Es como que yo te diga, Hernán, dale, conducí vos, pero cada vez que vas a poner a conducir yo me meto arriba. Y cada vez que vas a conducir yo me meto arriba. Dale, Matías, hacé Boca. Empezá Boca y yo te digo, no, pero háblame de Bele. Pero hay un protocolo que supuestamente se llevó a dejar. Acá también hay un protocolo. Y yo te digo, el protocolo es este y de repente te lo rompo porque te digo, no, no hablé de Boca, hablá de Bele. No, pero yo curó Boca. No, no, hablá de Bele. ¿Quién era entonces River? Bien, no, River y Tire. Hace lo que quiera. Los dos. River y Tire. Pero porque lo haga Tire no deja de estar mal. Los dos, tiene uno que Rasi hizo lo mismo. Matías, de verdad estás cuestionando esto del espíritu que tendríamos que tener nosotros de que aquí se atrasó porque la práctica de fútbol estaba hiper autorizada en el protocolo que se presentó originalmente. ¿Qué pasó? Y hasta los amistosos estaban autorizados. Hoy Tire iba a jugar uno, el sábado otro, River iba a jugar uno la semana pasada. Pasó lo que pasó en Boca que desató un temor y un pánico que hizo que se retrase absolutamente todo. Pero la verdad, el protocolo River lo está respetando tal cual se lo presentó en su momento. Para esta fecha, para esta altura, River tenía que tener práctica de fútbol encima y amistosos encima. Sí, todos los equipos debían tenerlo. Bueno, no, algunos evidentemente no pueden, entonces no se debemos cuando alguien... ¿Quién autoriza? ¿Quién autoriza? Pará, ¿quién tiene que autorizar? ¿El que te dice que no se puede jugar al fútbol en la Argentina pero sí permite que se jueguen cinco partidos? Bueno, entonces no respetemos ningún reglamento, ningún protocolo, no respetemos nada. Se cuidan los intereses. Pero yo te doy a favor de que vuelva al fútbol y te doy a favor de que se hagan los entrenamientos. Pero ustedes son legalistas, ustedes son legalistas, cuando el que se equivoca es otro o el que infringe la ley es otro y cuando la se equivocó. No, no, no. Le pasa para él. No, no, no. No puedes comparar esto con el otro. No compares esto con otras cuestiones que han pasado. No compares. A ver si si me con qué somos legalistas y en qué no somos legalistas. No, con la postura de River. ¿Cuál es la postura de River? Que suspendió el fútbol, no se presentó a entrenar porque había cuatro contagios y ahora se pone a entrenar cuando no está autorizado una práctica de fútbol y viaja a San Pablo que tiene 45 millones de contagiados. Entonces la postura de River es incoherente, Hernán. ¿Por qué es incoherente? Es incoherente. ¿Por qué es incoherente? Porque cuando había cuatro contagios en Argentina porque tenía un chico de marzo. ¿De marzo estás hablando? No, no, en serio. Atrasás muchísimo con ese discurso.